Bienvenidos a todos, a todas, a este foro global donde queremos discutir a fondo desde distintos paneles la situación catastrófica en la que se encuentra nuestro planeta y las salidas socialistas para tratar de frenar esta catástrofe. Vamos a tener seis paneles, ahora vamos a dar inicio al primer panel, pero vamos a tener tres paneles el día de hoy y tres paneles el día de mañana. Los horarios van a ser los mismos, o sea, el horario de este panel va a ser mañana domingo el mismo horario del panel número cuatro y así sucesivamente. O sea, los tres paneles de un día se repiten en los horarios al otro, aunque las temáticas van a cambiar. Yo para comenzar brevemente, en este panel que se ha llamado, le hemos dado en llamar resistencias territoriales, matriz productiva, luchas y propuestas alternativas, vamos a tener compañeros y compañeras de Pakistán, del Líbano y de Brasil. En particular va a comenzar una compañera, la compañera Hula Bacha de Pakistán, y nosotros queremos avisar de que estamos realizando una campaña internacional en apoyo a los trabajadores y al pueblo pakistaní, y en particular a nuestra organización hermana de la lucha y las distintas organizaciones que están llevando adelante una campaña solidaria. Por eso estamos recaudando fondos en todos los países. Incluso le pedimos, sabemos que en algunos países se han organizado para ver el evento colectivamente, locales, en universidades. Es el caso, por ejemplo, acá de Argentina, en muchas universidades, locales partidarios, se han juntado compañeros. Vamos a arrancar el pedido solidario pidiéndoles hacer colectas en cada uno de los lugares que se estén, pero estamos haciendo una campaña mundial pidiendo un aporte de 5 dólares, 5 euros, a cada compañero o compañera que quiera colaborar para enviarle a nuestros compañeros de Pakistán que están sufriendo una situación de inundaciones nunca vistas y tiene que ver precisamente con la temática, lo cierto, de este foro medioambiental. Así que ya saben, estamos lanzando al mismo tiempo, los compañeros de Pakistán están desarrollando una actividad solidaria tremenda en todo Pakistán, juntando víveres, medicamentos, ropa, etcétera. Nosotros, nuestra colaboración va a ser juntando dinero para poder enviarles para que se fortalezca esta actividad. Pero bueno, dicho esto, todos vamos a dar inicio entonces a este panel. Recuerdos, resistencias territoriales, matriz productiva, luchas y propuestas alternativas. Y va a dar inicio a este panel la compañera Yula Bacha, que es estudiante de la Universidad de Peshaw y organizadora del Frente de Estudiantes Revolucionarios KPK de Pakistán. Bienvenida, compañera Yula. Muchas gracias. ¿Me oyen? ¿Hola? Puede comenzar, camarada. Hoy en día es un hecho innegable que el planeta Tierra atraviesa una severa crisis climática y los 8.000 millones de personas que viven aquí están siendo gravemente afectados por los desastres ambientales y económicos. Nosotros consideramos que la causa de esta crisis es el sistema capitalista global. El sistema que se basa en la explotación continua de las masas y la naturaleza en busca de ganancias. Sobre esta emergencia mundial, muchas organizaciones muestran su preocupación y presentan diferentes análisis. Incluso los capitalistas están haciendo conferencias mundiales al respecto, pero nadie dice la causa de fondo de este problema, que es que el sistema capitalista podrido, sino que hacen todo el esfuerzo posible por salvarlo. Y aunque todos dicen que el cambio climático y el cambiamiento global se deben al uso de grandes cantidades de combustibles fósiles, nunca dicen que es el capitalismo el que está usando estos combustibles fósiles en cantidades tan grandes para mantener la rentabilidad. Entonces nosotros como marxistas consideramos que este sistema capitalista asesino es la causa de estos desastres ambientales. Desde el surgimiento del capitalismo se ha incrementado la emisión de gases de efecto invernadero, lo que ha acelerado el proceso de cambio climático. Todo el planeta está sufriendo calamidades naturales. En algunos países, incluso debido a las fuertes lluvias, las inundaciones han sumergido a pueblos enteros. Y en algunas zonas hay olas de calor extremas y los bosques están incendiando y haciéndose cenizas. El cambio climático es un problema global y los países que contribuyen muy poco a este cambio son los más afectados. Uno de los ejemplos es Pakistán. La contribución de Pakistán a los gases de efecto invernadero globales es inferior al 1%, pero es extremadamente vulnerable al cambio climático. Según el índice global de riesgo climático, Pakistán ocupa el octavo lugar entre los países más afectados por el cambio climático, lo cual se puede ver en las recientes inundaciones devastadoras en el país, en las que un tercio de Pakistán está sumergido. En Pakistán, cada año las lluvias monzónicas causan pérdidas financieras y humanas, pero este año las lluvias que comenzaron en junio rompieron el récord de 30 años. En promedio ha caído un 190% más de lluvia en 30 años, pero en algunas de las regiones más afectadas como Baluchistán y Sid, esto subió hasta 500% u 800%, que causó una destrucción generalizada en todo el país. Más de 55.000 kilómetros cuadrados están inundados, lo que equivale al territorio de Costa Rica. La inundación arrasó pueblos enteros, los ríos se desbordaron y las represas se desbordaron, destruyendo casas, carreteras, puentes, escuelas, hospitales, instalaciones de salud pública y cualquier otra infraestructura. Alrededor de 33 millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones recientes. 1.500 personas, incluyendo 400 niños, han perdido la vida y cientos de miles de casas han sido destruidas. 110 distritos del país han sido afectados. 3.500 kilómetros de carreteras también han sido destruidos y se han perdido más de 700.000 cabezas de ganado y 2 millones y medio de acres y cultivos y huertas. Un millón de casas ya han sido dañadas y muchas personas han sido desplazadas. Los daños estimados oficialmente rondan en los 10.000 millones de rupias pakistaníes. Pero todas estas estadísticas se informan mucho menos. La destrucción real es mucho mayor de lo que ya sabemos. Debido a la falta del sistema de drenaje de agua y la negligencia e incompetencia del gobierno, ciudades enteras han estado bajo el agua durante semanas y muchas enfermedades surgen debido a esta agua estancada. El agua se ensucia, la gente ni siquiera tiene agua potable. Durante y después de este desastre, el gobierno no proporcionó ninguna instalación para la gente, pero la gente está haciendo frente a esta calamidad por su cuenta. La inundación ha dañado cultivos en gran escala que estaban listos para ser cosechados. Las inundaciones han destruido el 90% de los cultivos en las zonas afectadas. Y una parte importante de la economía de Pakistán depende de la agricultura. La economía de Pakistán, que ya está en mal estado, empeorará. La inflación ya del 47% aumentará y las masas pobres se verán afectadas. Aunque los expertos en meteorología habían informado sobre todas estas situaciones, los países del tercer mundo, como Pakistán, no tienen la capacidad suficiente para evitar y hacerle frente a estos desastres. La infraestructura de Pakistán está completamente podrida, no tiene la capacidad para hacerle frente a tales calamidades. Y además, el desarrollo desordenado, desigual y no planificado perjudica la ya débil infraestructura. No existe un sistema de drenaje adecuado y el paso del agua también ha sido bloqueado por construcciones privadas. Bajo el capitalismo, Pakistán no puede construir un sistema avanzado de drenaje de agua. Toda la infraestructura debe reconstruirse y requiere una gran cantidad de capital, que está más allá del alcance de Pakistán en las circunstancias actuales. Pero si observamos todas estas situaciones, solo las masas pobres se ven afectadas por las inundaciones. Es un hecho que los desastres naturales golpean más a las clases más bajas, ya que no tienen los recursos para luchar con estas calamidades. Por un lado, con las lluvias excesivas y las inundaciones repentinas, pueblos enteros están sumergidos bajo el agua. Y por otro lado, la gente ya se vio gravemente afectada por las recientes olas de calor. La temperatura más alta record es de aproximadamente 54 grados Celsius en Pakistán. La gente estaba muriendo con insolación, diarrea aguda, gastroenteritis, pocas semanas antes de la inundación. Debido a las olas de calor o algunos incendios forestales mortales en diferentes partes del país, en los que se quemaron 100.000 árboles nativos de Chilgoza. Pakistán tiene más de 7.000 glaciares, uno de los números más altos del mundo fuera de la región polar. Y esos glaciares se están derritiendo debido al aumento de la temperatura, que es otra causa de inundaciones en el país. Hoy en día, la mayor amenaza para la humanidad es el cambio climático, porque un desastre natural tras otro es devastador para toda la raza humana. El sistema capitalista global es la causa básica del cambio climático. No existe un planeta B. Y el capitalismo es una amenaza para la existencia misma de la vida en este planeta. Solo queda un camino para la vida misma y es ponerle fin a este sistema capitalista inhumano y reemplazarlo con el socialismo. Muchas gracias compañeros. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias Hula. Recordamos, estamos haciendo una campaña solidaria con Pakistán, así que todos los que quieran colaborar, contáctense con compañeros de los distintos partidos y grupos que son parte de la LIS para, desde allí, haciendo frente a esta campaña. Una información también. Pueden, todos los participantes pueden, a través del chat, hacer preguntas o intervenciones, que después se las transmitiremos a los distintos panelistas para que en un cierre las puedan contestar. Así que, ya saben, todos, todos pueden intervenir. Bueno, ahora vamos a dar lugar al segundo panelista, que es el compañero Rafiq Dau del Líbano. Rafiq, puedes comenzar. Buenos días a todos. Mandamos un saludo a los compañeros, desde los compañeros de Líbano a nuestros compañeros de la LIS, y mandamos un saludo a todos los participantes en este foro. El capitalismo ha explotado los recursos y capacidades de la planeta durante décadas, y ha destruido en gran medida el medio ambiente del planeta. Y esta gran contradicción entre el modo de producción capitalista y la preservación del medio ambiente es una de las debilidades más importantes del capitalismo en nuestro tiempo. Nada es más claro que el papel del capitalismo en el desarrollo de la sociedad humana ha terminado y que hay que superarlo. Sabemos que el cambio climático y la destrucción sistemática del medio ambiente es el mayor peligro que enfrenta la humanidad actual. Afirmamos que la lucha por la humanidad y el socialismo no puede ser completa, dejando al lado el aspecto ambiental. La clase dominante burguesa en el Líbano es un claro ejemplo de cómo se prefiere el principio de la ganancia a la seguridad ambiental en general. El Líbano ocupó el quinto lugar en el mundo en contaminación. Esto se debe a una larga acumulación de negligencia y corrupción ambiental. Sus raíces empiezan desde los comienzos de la guerra civil a través de prácticas de las milicias, enterrando productos químicos y contaminantes en el suelo y la quema de los bosques. Las políticas destructivas del medio ambiente continuaron después del final de la guerra civil y la brutalidad neoliberal en la explotación y destrucción de la naturaleza se empeoró. La autoridad emanada de la guerra permitió que las canteras trabajan al azar durante decenas de años, lo que llevó a la disminución de las áreas forestales a menos de la mitad y los mares y ríos tuvieron su parte de contaminación. En nuestro discurso de hoy hablaremos sobre cuatro puntos que contribuyeron y todavía contribuyen a la destrucción del medio ambiente. Primero, los efectos de la guerra civil. La guerra civil, que duró 15 años, provocó grandes pérdidas ambientales, por lo que el Líbano perdió más de la mitad de sus bosques, selvas y reservas en la guerra. Las mafias de milicias organizadas y protegidas talaron miles de árboles y los vendieron. La vida marina fue destruida por el uso de dinamita en la pesca debido a la ausencia del Estado y el control. Sin embargo, lo más peligroso a lo que estuvo expuesto el medio ambiente libanés fue el vertido de desechos tóxicos en las sierras. Las milicias tomaron el control de las instalaciones públicas y las fuerzas libanesas, que es la extrema derecha cristiana, controlaban entonces lo que se conocía como las regiones del este. Ellos eran responsables de monitorear las mercancías que ingresaban y salían del puerto. En ese momento, los países europeos sufrían por poesir una gran cantidad de residuos industriales, por lo que decidieron desecharse de ellos, vendiéndolos a algo que se llama mafias de los residuos. Estas mafias se aprovecharon de países que subieron distribuidos en la seguridad para mandarle. La empresa italiana Ecolife accedió a disponer los residuos tóxicos y peligrosos y se le confió a la empresa Jellywax. Jellywax intentó en un principio enviar esos desechos a Venezuela, pero fracasó. Después de eso, la elección recachó en el Líbano, específicamente en Nassar Shipping Company, que según afirmó, tiene como objetivo vendir materias primas para la industria a la empresa que se llama Adonis Engineering. En consecuencia, el cargamento llegó a la Quinta de Arsena, que está bajo el control del Fondo Nacional de esa milicia. Las investigaciones mostraron que las fuerzas recibieron una cantidad de dinero entre los 22 y 25 millones de dólares y llegó el barco a Líbano, que se llamaba el barco Red Host, el 21 de septiembre, dejando 15.800 barriles y 20 contenedores de desechos tóxicos. Y fue arrojado en muchas áreas del Líbano. Segundo, las guerras israelíes. Horas de hablar sobre la agresión sionista contra el hombre y la naturaleza no serían suficientes. Mencionaré puntos rápidos. El enemigo ataca periódicamente tierras palestinas, arranca olivos de Jerusalén y construye asentamientos sionistas en tierras agrícolas y pastos palestinos. Los colonialistas armados atacan a los agricultores palestinos en Cisjordania bajo la producción del ejército israelí. Una de sus principales tareas es arrancar árboles palestinos y quemar huertos en un intento de obligar a los palestinos a marcharse como primer paso antes de robar la tierra y construir más asentamientos. Muchas gracias, camarada Rafik. Recordamos que todos los compañeros pueden ir haciendo preguntas a través del chat, que después van a responder los panelistas. Y ahora nos va a dirigir la palabra el compañero ¿Se cortó? ¿Hay posibilidad de recomponer? ¿Maher? Hola, ¿me escuchas? Se fue la electricidad. No tiene internet. Ahí estamos viendo si podemos resolverla, porque todavía no se terminó. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Me das un segundo? Así confirmo con él. Estoy llamando. Bueno, compañero, disculpenos. Esta es la situación que vive en el Líbano. Hay un corte de luz permanente. Ahí está tratando de entrar de nuevo. Gracias. 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 En un minuto seguimos, compañero. Estamos tratando de solucionar un problema técnico de los compañeros del Líbano. Maher, ¿me escuchas? Sí, sí. El compañero envió, precisamente por este tema, envió su intervención. ¿No querés continuarla? Dale. Ahí continúa. Después cualquier cosa, en el cierre le damos la palabra nuevamente si soluciona el problema técnico. Dale. Perfecto. Entonces, vamos a continuar, compañero. En su bombardeo a Gaza, el enemigo israelí utiliza fósforo y uranio empobrecido, lo que elimina cualquier posibilidad de replantar las sierras atacadas. En los primeros días de la agresión contra el Líbano en el 2006, el enemigo israelí bombardeó la central térmica de electricidad en el Chille, lo que provocó la quema de 45.000 metros cúbicos de combustible y la fuga de otra cantidad estimada un poco menor que 15.000 metros cúbicos. Se esparció en el agua del mar formando una mancha de petróleo con una densidad de 40 centímetros y se extendió hasta 30 kilómetros de profundidad en el mar, para ser luego empujada por los vientos contaminando aproximadamente 150 kilómetros de la costa libanesa hasta la costa de Siria en el norte. Y se depositó una gran cantidad de petróleo en el fondo del mar. Esta cantidad que se derramó en el mar habría asfixiado a los organismos que viven en el fondo, según informes de Naciones Unidas, y su peligro existe si no se elimina para permitir que estos organismos se reproduzcan y se recuperan. En este contexto, tampoco nos olvidemos de un desastre ambiental, sumado a sus antecedores, que es el ataque a los tanques de combustibles en el aeropuerto internacional de Beirut, que fueron dañadas por un ataque directo el 13 de julio del 2006. La cantidad de querosena que se quemó en esos tanques se estimó en 5.000 metros cúbicos. Ardió durante días y noches, provocando una contaminación tóxica y fatal. Ahí logramos recuperar la comunicación con los compañeros del Líbano. Ahí seguimos. Gracias. 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 Maher. Gracias. 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 Muchas gracias. Camarada Rafik. Su gran. Su gran. Le volvemos a repetir que todos los compañeros que quieran hacer preguntas que quieran hacer alguna intervención pueden utilizar el chat que después se las vamos a transmitir a los panelistas para que puedan en una en un cierre ir contestando y le pedimos a los traductores sobre todos a los traductos por ejemplo recién un problema porque uno de los traductores franceses entró en el canal español entró en el canal español y por lo tanto se empezó a desconfigurar todo. Por favor los traductores que se mantengan en los canales correspondientes. Bueno para continuar nos va a dirigir la palabra el compañero Mauricio Matos que es del colectivo de lucha ecosocialista y miembro de lucha socialista y compañeros de Belén de Pará de la Amazonia de Brasil. Buenos días camarada Mauricio. Hola a todos, saludos. Bueno para hablar en saques y mercantilización. Hola a todos, saludos. Para hablar de depreciación y mercantilización de la naturaleza en la Amazonia en toda su extensión requería de varios seminarios como este que está organizando la Liga Internacional Socialista. Tal es la forma depredadora en que el capitalismo ha explotado la región panamazónica que incluye a los diversos países situados en el norte de Sudamérica, cuyo territorio está bañado por las aguas de la cuenca hidrográfica del río Amazonas. Esta explotación se profundizó después de la Segunda Guerra Mundial y dio un nuevo salto en los años 90 con el neoliberalismo. Como el tiempo es escaso, haré algunas citas sobre la minería en la región, ya sea legalizada o ilegal. Cuando se habla de saqueo en la Amazonia, es inevitable hacer la asociación con la gran minería, que es tan o más depredadora que la ilegal. Un caso ejemplar es el de la extracción de meganeso en Sierra de Mnavio, situada en el vecino estado de Amapá. Es un caso poco publicitado, pero esto, la falta de información, es también una característica de los megaproyectos impuestos a la Amazonia por los sucesivos gobiernos serviles al capital. Y como es poco conocido, me pareció interesante sacarlo al debate. Este megaproyecto minero, dirigido por empresarios brasileños y norteamericanos, se inició hacia 1950 y duró 50 años. En los primeros 30 años, la empresa tenía un contrato de suministro con la Agencia de Adquisición de Materiales de Defensa, un organismo del gobierno de Estados Unidos responsable por la compra de materiales necesarios para la fabricación de armas y otros equipos de guerra. El meganeso fue estratégico para este fin durante la llamada Guerra Fría. La ciudad construida para apoyar la explotación minera, que inicialmente servía de alojamiento para los empleados de la empresa, se definía como una ciudad modelo. Casas construidas según los estándares norteamericanos, el 100% de las viviendas servían con desagüe y agua tratada, y una excelente atención hospitalaria, según los antiguos residentes. Para transportar la producción, se construyó un ferrocarril de 200 kilómetros, con capacidad para transportar más de 900.000 toneladas de mineral al año, y un puerto en la ciudad de Santana, con capacidad para barcos de hasta 45.000 toneladas. En 1997, antes de que finalizara el contrato con el Estado brasileño, la empresa declaró que las reservas de meganeso en Serra de Navío estaban agotadas. Se calcula que se han extraído 60 millones de toneladas de meganeso. ¿Y qué queda? En el sitio oficial del gobierno del Estado de Amapá, encontramos la siguiente declaración. Con la desactivación de la empresa minera, Serra de Navío ha sufrido una profunda transformación, pasando de ser un modelo, de ser un pueblo modelo a un pueblo fantasma. Pero la situación es peor que esto. En una aldea cercana a la presa de residuos mineros, un estudio realizado en 2001 descubrió que el 98% de la población de Ville de Lisbon tenía altos niveles de arsenio en el cuerpo, superiores a los tolerados por la OMS. El arsenio es tóxico. Se ha utilizado desde la Edad Media en el Imperio Romano para envenenar a sus oponentes. Hoy en día se utiliza en la minería y como pesticida en la agroindustria, un defoliante. También se han desarrollado armas químicas. El arsénico afecta al sistema cardiovascular y el sistema nervioso. Es cancerígeno. Los ríos y arroyos se contaminaron y la población de Serra de Navío bebió esa agua y estuvo contaminada durante 50 años. Y esto fue ocultado por los gobiernos militares. Hasta 1998, un año después del cierre de la empresa, no se llevó a cabo una auditoría que identificó focos de contaminación de la capa freática por arsénico y otros materiales pesados. En 2001-2002, se realizaron estudios sobre el impacto social y medioambiental. Debido a estos impactos, la empresa fue multada con más de 52 millones de reales, 270 millones de dólares al cambio actual, por la Agencia Medio Ambiental del Estado de Amapá. Y como otra característica común en estas megaempresas, los empresarios recurren a la justicia y la mayoría de las veces nunca pagan las multas ambientales porque hay fallas en el llenado de las multas, por corrupción o por el fin del plazo legal para las sanciones. Pero el caso no terminó ahí. A partir de 2003, se realizaron nuevas negociaciones con el gobierno estatal y los antiguos propietarios brasileños crearon una nueva empresa y firmaron un nuevo contrato, esta vez para comercializar los residuos de magnesio contaminados y amenazados en grandes presas. En 2009, se exportaron más de 65.000 toneladas de magnesio hasta que los tribunales brasileños ordenaron la suspensión del contrato. Hasta hoy, se lucha por la reapertura de las minas en la región y hay acusaciones de corrupción en el pago de regalías de esta nueva explotación, además de la práctica de nuevos delitos ambientales. 30 toneladas de residuos de magnesio fueron depositadas en una zanja dentro del área de protección ambiental del río Curiahu, cerca del ferrocarril. Una comunidad local de Quilombolas protestó y parte de las instalaciones de la empresa fueron destruidas. La explotación y el saqueo de los minerales en la Amazonia, así como la ejecución de los llamados grandes proyectos, suelen seguir con un patrón, entre los que puedo mencionar. Uno, son proyectos impuestos a la población, sin el necesario debate y contra-argumentación. Dos, falta de transparencia y ausencia total de control popular sobre los emprendimientos. Tres, valores superestimados y corrupción. Cuatro, se subestiman los daños sociales y ambientales en los proyectos. Cinco, los daños sociales y ambientales ocurren y son ignorados. Seis, complicidad de las instituciones del Estado brasileño. Siete, utilización del aparato represivo del Estado, policía, fuerza de seguridad nacional, para contener las huelgas y las protestas. Ocho, uso extensivo de los medios de comunicación para difundir una narrativa positiva. Nueve, cooptación de líderes ecologistas, políticos sindicales, populares, indígenas. Diez, construcción de una narrativa para dividir a la población y ponerla en contra de quienes ofrecen resistencia, utilizando falsas promesas de desarrollo, creación de empleo, salud, educación, etc. Hoy, bajo el gobierno de Bolsonaro, la Amazonia vive su peor momento desde el fin de la dictadura militar en Brasil. Los incendios forestales sin precedentes, el avance del agronegocio, la deforestación, la minería ilegal en las tierras indígenas, el asesinato de activistas ambientales, el desmatamiento, desmantelamiento de los organismos de inspección y protección ambiental e indígena, la corrupción. El exministro de Medio Ambiente es investigado por su presunta participación en un esquema de exportación ilegal de madera, la remoción de áreas de protección ambiental. Es urgente derrocar al gobierno Bolsonaro y enterrarlo en la basura de la historia. Pero los ataques contra la Amazonia no comenzaron bajo el actual gobierno. En la llamada Nueva República, el proceso de redemocratización iniciado en 1984-88, todos los gobiernos del régimen democrático burgués, sin excepción, incluyendo los 13 años de los gobiernos de Lula y Dilma, del PT, siguieron la misma lógica de explotación en la Amazonia. Los casos más emblemáticos fueron los proyectos de construcción de presas hidroeléctricas, especialmente Belumonchi en el río Xingu y los proyectos de más de 40 presas en la cuenca del río Tapajós, donde la mayoría de estos proyectos no se realizaron porque sufrieron la resistencia y la lucha de los pueblos indígenas, especialmente los pueblos Munduruku, Apiaká y Kayapi. La victoria más significativa fue la lucha que impidió la continuación del proyecto de la presa hidroeléctrica de San Luis de Tapajós y la autodemarcación de la tierra indígena Saureb-Maibú, en la que las comunidades indígenas se embarcaron en expediciones a la selva utilizando marcadores GPS para definir los límites de su territorio. Y durante esas expediciones, que tuvieron lugar en 2020 y 2021, se enfrentaron a expulsar a cazadores madereros y mineros que habían invadido la zona reclamada por el pueblo munduruku. En cuanto a la lucha de los pueblos originarios en Brasil en los últimos años, es ciertamente una de las más ricas y hermosas, y merece ser conocida por todos los militantes ecosocialistas del mundo. Hay mucho material disponible en internet para los interesados en proposizar en el tema. Comenzó en 2012 en apoyo de la lucha contra la construcción de la presa de Belumonch. Después de ser testigos del desastre medioambiental, todavía en el inicio de la construcción que la presa estaba causando en el río Xingu, comprendieron que era importante organizarse para luchar contra las presas del río Tapajós, para evitar que esa destrucción se convirtiera en una realidad para su propio pueblo. Su organización de asambleas realizaron protestas en Brasilia, unificaron acciones, se apropiaron de la tecnología moderna y demarcaron su territorio. En la lucha por la autodemarcación de la tierra indígena Saurem Muitbu, encontramos varios elementos señalados por León Trotsky en su Ley del Desarrollo Desigual y Combinado de la Sociedad. Los pueblos que se organizan en una sociedad con características de comunismo primitivo pasaron a adoptar formas de luchas empleadas por los trabajadores del siglo XX y a utilizar la tecnología desarrollada en el siglo XXI para conquistar su territorio y luchar por su autodeterminación, con todos los avances y contradicciones que este choque de culturas puede promover. Que aún pueda, que busque información sobre esta lucha. Repito, es muy rica. De igual importante son los procesos de autoorganización de otros pueblos indígenas para defender sus territorios, ya conquistados legalmente frente a las amenazas de invasión de los terratenientes de las empresas agroindustriales, madereras y mineras, así como de la minería y las pescas ilegales. Ejemplos de ellos son la Guardia del Bosque, pueblo Capor, los guardianes del bosque, pueblo Guayayara, en el estado de Marañón, y la EBU, Equipo de Vigilancia de la Unijava, Unión de los Pueblos Indícaras del Valle de Javarí, en el estado de Amazonas. En muchas ocasiones hay enfrentamientos físicos y armados dentro del bosque, y en algunos casos los invasores son detenidos e entregados a la policía y su equipo quemado. Fue por su participación en este proceso de organización de un grupo de indígenas para defender su territorio en el Valle de Javarí, que el activista indígena Bruno Pereira fue asesinado, junto con el periodista inglés Don Phillips, hace poco más de tres meses. Y hoy se cumple una semana del asesinado de Janudu Guayayara, miembro de los guardianes de la selva de la tierra indígena Arariboya, en Marañón. Es el sexto miembro de este grupo de autodefensa, asesinado desde su creación hace diez años. Debido a este escenario, el colectivo Luta Socialista, del que soy miembro y que hizo público su creación durante el Foro Social Panamazónico, celebrado a finales de julio de 2022, aquí en Belén, propuso la realización de una campaña internacional en defensa de los activistas ambientales amazónicos. La campaña ya ha contado con el apoyo sindicalista de Brasil, activistas ecologistas y ecosocialistas, y la CPIT, Comisión Pastoral de la Tierra. El 5 de septiembre realizamos un acto público frente a la UEPA, Universidad del Estado de Pará, en el apoyo de una delegación de indígenas venezolanas, Guarao. Desde allí nos dirigimos al edificio, donde se está construyendo una refinería de oro en Belén, para denunciar la minería en tierras indígenas y la contaminación del aire, del suelo y el agua. Proponer una moratoria del oro a nivel internacional para detener el proceso de degradación social y medioambiental que ha provocado esta actividad minera. La refinería es Novstar, de capital belgache, que ya tiene una empresa familiar condenada por blanqueo de dinero en Bélgica, y sus empresas minerales en África están acusando de vínculos con el trágico internacional de armas, según la prensa. Esta información se ha ocultado del pueblo de Belén. Nos corresponde ampliar esta denuncia. Concluyo con esto. La importancia de que la Liga Internacional Socialista sea la vanguardia en el llamado a la realización de esta campaña internacional en defensa de los activistas ambientales de la Amazonia. ¿Ecosocialismo o barbarie? Este es el futuro por el que estamos dispuestos a luchar. Muchas gracias, Mauricio. Hay muchísimas preguntas. Yo voy a tratar de irlas leyendo para que anoten los panelistas, para que después puedan responder. Hay una que la han hecho varios compañeros. Si pudieran explicar cada uno de ustedes si existen organizaciones medioambientales en cada uno de los países y si hay dentro de esas organizaciones organizaciones que entiendan este problema de que es el capitalismo el problema y por lo tanto que tengan una posición más de izquierda. Para los compañeros de Pakistán nos preguntan si pueden desarrollar la campaña que están realizando. También si pudieran explicar qué medidas ha tomado el gobierno con relación a la inundación. Y bueno, se repite también si existe militancia medioambiental. Para los compañeros de Brasil, si pudieran explicar cuál ha sido la política del PT en los distintos gobiernos, del Partido de Trabajadores en los distintos gobiernos con relación a la depredación del Amazonas. ¿Y qué posición ha tenido el PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, con relación al cambio climático? ¿Cuál es el programa que ha tenido el PSOL? Con relación al tema del Líbano, vuelvo a insistir, yo que conozco un poquito, si pueden explicar los movimientos ambientales que se han desarrollado. Incluso hay un compañero que pregunta si tienen, si por ejemplo, si en el Líbano se difunde la huelga climática que se va a realizar el 23 y 24 de septiembre. A ver que están apareciendo más preguntas. Bueno, con relación a Pakistán, que está relacionada a una de estas preguntas que nos hicieron recién, hubo una orientación grande de plantar árboles, es el país con más árboles plantados que cualquier otro país del mundo para mitigar la crisis climática, pero las inundaciones demostraron que no alcanzan esas medidas, que llegan tarde ante la hiperproducción, el hiperconsumo. Bueno, vuelvo a insistir, si se puede contar un poquito, los movimientos medioambientales que existen en el país. Hay otra pregunta para todos, que muchos grupos o movimientos de justicia ambiental y social están utilizando conceptos occidentales como los principales principios organizativos de los movimientos de justicia ambiental no occidentales. es mi pregunta, la pregunta del compañero o compañera es, ¿cuáles son las posturas de los movimientos de izquierda y socialistas sobre la justicia ambiental indígena? Para el compañero Rafi, las personas que lucharon para que no entren las maquinarias y frenar este avance si continúan organizadas. Otra pregunta, ¿qué opinan los compañeros sobre las técnicas destructivas productivas como el agronegocio basado en el uso de transgénicos y agrotóxicos, el fracking? Si plantean, si creen que hay que prohibir estas actividades como la megaminería también. Y si todo esto en una sociedad socialista debe ser prohibido. También existe una pregunta para los compañeros de Pakistán, espero que estén anotando todo, porque hay muchas preguntas. Si los daños que se han producido en Pakistán son los mismos también en Casimira. hay saludos de varios compañeros, compañeras de algunas organizaciones también que están llegando. para el Líbano hay una pregunta de cómo se relaciona la burguesía cristiana. con la contaminación con la contaminación y tiene una política diferenciada o no. bueno, iríamos, si les parece bien, si no hay ninguna pregunta más. hay preguntas pero que hacen más Argentina en este panel los compañeros que están participando son de Pakistán del Líbano y de Brasil preguntan sobre el rol del FMI en Pakistán si está enviando ayuda humanitaria bueno si les parece comenzaríamos a a responder si les parece bien en el mismo orden que fuimos dando las intervenciones no sé si están en condiciones ya de poder intervenir los panelistas lo que sí piden los traductores que hablen un poco más lentos todo lo más lento que se pueda para que puedan seguir el hilo de la traducción hay condiciones de arrancar Fula ¿está por ahí? Fula el compañero del Líbano quiere hablar bueno cambiamos el orden entonces arranca el compañero Rafik las organizaciones en el Líbano existen existen muchos pero la mayoría están financiados bueno disculpa los problemas pero estamos teniendo problemas en el Líbano sí ahí estoy hablando esperamos un minuto porque hay muchos problemas de conexión compañeros en el Líbano esperamos un minuto para que que se restablezca se cayó la compañera de Pakistán hay que ver si la podemos reincorporar de nuevo me parece si seguimos con Mauricio Maher Maher dale sí mientras aparece logramos poner la la comunicación con Rafik Mauricio todavía no ahí hablo con él Mauricio estás en condiciones de responder a las preguntas ok compañero Mauricio de Brasil bien yo voy a intentar responder no sé si bueno voy a intentar contestar no sé si voy a poder abarcar a todas las preguntas acá y después contesto las demás en relación a la política del PT en los distintos gobiernos que que pasaron yo hablé en mi intervención inicial algunas acciones de los gobiernos petistas de Lula y Dilma tuvieron en relación a la Amazonia fundamentalmente con la construcción de la hidroeléctrica de Belomouch varios proyectos de producción de hidroeléctricas a lo largo del río del río de Pajó pero lo que hay de común de los gobiernos de Lula y Dilma y los gobiernos de PT con los demás gobiernos en relación a Amazonia centralmente es el mismo modus operandi el mismo modelo de desarrollo de falso desarrollo que quieren aplicar la imposición de proyectos de arriba hacia abajo sin consultar a la población la utilización del aparato represivo en contra de los que se se insurgen en contra de los proyectos en los puntos de mi intervención inicial hablé de cuestiones comunes de los megaproyectos de de Amazonia los gobiernos del PT hicieron lo mismo en relación a la posición de PESOL en la en el cambio climático el PESOL tiene una posición contraria a las acciones que llevan al calentamiento global pero el gran problema él tiene una posición oficial contraria a eso el problema es que hay contradicciones por ejemplo no hay una propuesta clara en relación al enfrentamiento a la industria de petróleo por parte del colectivo ecosocialista de PESOL pero el PESOL como conjunto y partido no tiene una posición clara por ejemplo en relación a los combustibles fósiles fósiles tiene una contradicción de apoyar acciones de los gobiernos petistas de los gobiernos del PT tiene una contradicción que vivimos acá en Belén en donde el gobierno de Belén del PSOL ha concedido la licencia para la refinería de oro por la cual hicimos una protesta el último lunes el gobierno de Belén es administrado por el PSOL el garimpo la mineración de oro ilegal sea legal o ilegal en la Amazonia es uno de los principales factores de destrucción y deforestación impactos sociales y ambientales fue hecha una pregunta general sobre la característica de las organizaciones ambientales en los países acá tenemos en Brasil muchos tipos desde las que se limitan a hacer el debate dentro del marco del capitalismo que le llamamos la economía verde el capitalismo verde hasta las que se proponen a construir el ecosocialismo a construir acciones en la perspectiva de una renovación ecosocialista socialista que destruyan el capitalismo y pongan un nuevo orden mundial a favor de la clase trabajadora de los pueblos oprimidos de los pueblos indígenas de las comunidades quilombolas son varias corrientes ambientalistas que hay en Brasil otra otra pregunta en relación a la deforestación y a las quemadas en cómo cambiar eso son necesarias varias medidas varias acciones revertir el desmonte de los órganos ambientales promovido por el gobierno de Bolsonaro es necesario impedir el avance de la invasión de tierras públicas de tierras que pertenecen al estado por empresas por personas que se adornan de estas tierras la plantación de soja y el monocultivo que ha avanzado sobre la Amazonia también es necesario en una eponilítica para contener eso la plantación de soja no ha solo destruido la Amazonia pero también el cejado que es otro bioma brasileño que es en términos percentuales ha sido mucho más destruido que la Amazonia junto a eso es necesaria una política de reforma agraria una reforma agraria agroecológica es necesaria una política de generación de empleos en las ciudades una política social en relación a las poblaciones que viven en estas comunidades porque se dice que existen demandas para para la deforestación para que haya deforestación para que haya el agronegocio y la plantación de soja pero en realidad esas demandas fueron creadas artificialmente por el capitalismo es necesario decir eso para los que no son del país que muchos de los actuales personas que viven en la Amazonia fueron fueron traídos a esta región del país desde la dictadura militar como una manera de colonizar a la Amazonia entonces una política de fortalecer a los órganos ambientales y de los grupos de pueblos indígenas y comunidades quilombolas que actúan en la defensa de sus territorios es fundamental muchas gracias Mauricio hemos tenido algunos problemas con la compañera Julia de Pakistán pero los compañeros precisamente hay que entender que están en un momento muy complejo por el tema de la inundación y por lo tanto esto hace que tengamos mucho problema de comunicación pero otro compañero de Pakistán el compañero Awais nos va a dirigir la palabra para responder algunas de las preguntas que surgieron gracias muchas gracias creo que todos pueden comprender la situación crítica que estamos pasando en Pakistán ahora mismo la conexión está afectada por las inundaciones si Alejandro podría repetirnos las preguntas podría intentar responderlas perfecto los compañeros preguntaban si podían desarrollar la campaña que están realizando esa fue una si podías explicar qué medidas ha tomado el gobierno con relación a las inundaciones y si existe militancia ambiental en en Pakistán esas fueron algunas de las preguntas y la otra tenía que ver un poco con además de la campaña cuáles son las medidas que proponen ustedes frente al desastre en el que se encuentran llegaste a a recibir la Awais ok pude hacerlo una vez más les pido disculpas por lo que tengan que haber sufrido por nuestros problemas de conexión en Pakistán pero en primer lugar la campaña como hemos discutido en la liga internacional socialista hemos publicado allí una entrevista estamos haciendo una campaña de protesta y de relevamiento revolucionaria no podemos proveer tanta asistencia es limitado eso estamos intentando hacer grupos de asistencia y con la protesta en simultáneo al mismo tiempo creo que he explicado en esa entrevista que un tercio del país está inundado cuáles son las consecuencias catastróficas por estas lluvias monzónicas fuera del habitual ocho veces lo que ha llovido en los últimos 30 años así que lanzamos esta campaña porque entendemos que el capitalismo y sus instituciones y los ricos y los partidos políticos tradicionales nunca jamás comprendieron las tragedias por las que han pasado las masas millones de personas afectadas por esta situación con las inundaciones así que comprendemos que no solo podemos juntar dinero y dar asistencia sino que necesitamos y entendemos que no podemos dejar a nuestro pueblo solo en esta situación son las masas pobres tenemos tenemos un legado de décadas de trabajo manual la gente nos conoce tenemos toda esta historia con nosotros así que tenemos que pararnos con ellos tenemos que apoyarnos entre nosotros y explicar por qué suceden estas cosas y en Luchistán en Dacint en una en una ciudad también la ciudad pequeña hay familias enteras que han sido afectadas profundamente por esta situación así que en esta campaña entendemos que no es que podemos reactivar sus bombas de agua las que podemos sostenerlo por tiempo ilimitado estamos organizándonos alrededor de la cuestión médica específicamente estamos organizando campamentos de asistencia médica en la parte del sur también en Sint estamos abriendo varios programas de asistencia médica damos medicamentos gratis chequeos gratuitos también además incluso hay compañeros que son parte de esos campamentos y son parte de ese cambio y esa asistencia que también fueron afectados por la catástrofe climática e incluso se está intentando que el agua no llegue a entrar a otras ciudades y al mismo tiempo estamos protestando en una de las ciudades más grandes en la ciudad más grande e industrializada de Pakistán y hemos protestado allí hemos protestado en otras ciudades y pronto en Islamabad en la capital también vamos a protestar no tenemos certeza sobre la fecha y también están participando otras organizaciones sociales estamos tejiendo redes a nivel local porque las personas de las localidades hay sectores que sí pero hay sectores que no comprenden bien cómo poder organizar estos grupos de asistencia porque además también hay sectores que están menos y más afectados y se han hecho otros puntos de asistencia pero solo se provee lo posible en ciertos puntos específicos nosotros podemos ver que hay en un radio de por ejemplo 15 kilómetros también mucho daño consecuencia de esta catástrofe entonces queremos también poder llegar a todos esos lugares se están armando comités locales se están armando reuniones se están armando están participando organizaciones sociales y queremos que esas organizaciones sociales sean parte de esos comités locales para presionar al gobierno y a las instituciones para que hagan algo al respecto pero nuestra idea es que nosotros podamos construir esos puentes para asegurar conectividad asegurar y garantizar conexión a internet por otro lado también nosotros estamos trabajando arduamente con otras organizaciones para construir relaciones con ellos estamos también trabajando con comisiones de higiene porque hay muchas áreas afectadas familias niños mujeres jóvenes ancianos que están refugiados en escuelas en diferentes refugios pero no están bebiendo agua no están alimentándose especialmente las mujeres porque en Pakistán y especialmente en esas áreas ideas muy conservadores entonces las mujeres no están autorizadas a ir a los baños a usarlos solas son cuestiones muy arduas por las que están pasando por eso queremos facilitar la asistencia médica y también concentrarnos en la higiene menstrual de las mujeres probarles con las herramientas que necesiten esa es la idea de nuestra campaña nuestra campaña se fue pre lanzada comenzamos con esta campaña en 2010 en realidad afectadas por otra cuestión climática pero esta campaña es para poder tejer estas redes entre las diferentes localidades y en este caso a nivel internacional por eso llamamos a la solidaridad internacional a los camaradas a los compañeros en más de 30 países que sean solidarios que apelen a su solidaridad de clase y en cuanto a los movimientos ambientalistas sí hay cuestiones que se critican cuestiones existenciales la cuestión de el interrogante de la existencia pero hay capacidad para discutir más allá de eso con esas instituciones ambientales Pakistán es uno de los países más afectados por el cambio climático en promedio los países de el sur de la India tienen cinco las probabilidades de morir por las consecuencias climáticas son cinco veces más grandes que en el resto de los países y sin embargo hay menos de uno por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero en Pakistán entonces es un problema internacional es un problema de los países imperialistas es un problema de los ejes del capital por eso también son responsables de todos los desastres que suceden en el Amazonas en Asia en el sur del continente así que Pakistán tiene una posición muy frágil a nivel ambiental prácticamente deforestada la política está en crisis la economía se derrumba en estas condiciones el FMI ha saqueado Pakistán pero no ha habido ningún tipo de asistencia humanitaria solo préstamos préstamos que deben ser pagados y nosotros sabemos cuál es la historia del FMI los argentinos lo conocen muy bien los egipcios lo conocen muy bien sabemos que el FMI interviene en todas las instituciones y que estas instituciones están al servicio del capital cualquier tipo de paquete que se envíe cada dólar que ingresa a Pakistán se paga en exportaciones en deuda por cada dólar que entra se van 17 dólares entonces la izquierda los sectores revolucionarios tenemos que denunciar que estos préstamos ya se han pagado muchas veces y tenemos que denunciar que cualquier tipo de asistencia que se envíe de manera internacional a Pakistán tiene que ser transparente y que toda esa deuda tiene que ser cancelada de una vez y por todas es una situación devastadora 90% de las siembras arruinadas no hay vegetales no hay papas no hay cebollas se están vendiendo por 30 por 50 rupias pakistaníes esa es la situación en la que estamos ahora sabemos que lo que se viene va a ser aún peor que va a crecer incluso el porcentaje de la inflación esta situación solamente va a ponerse peor y peor así que tiene que haber protestas tiene que haber movimientos de las masas y de los trabajadores y con esta campaña que estamos impulsando tenemos que conectarla a la agenda de las masas nosotros desde la izquierda tenemos que ser quienes podamos intervenir en ese movimiento y no que sea una cuestión del destino tenemos que luchar por ser dirección para transformar a toda la sociedad eso es todo lo que creo que tengo para decir muchísimas gracias gracias compañero Aguays en el chat se colgó la entrevista que le realizáramos desde la Liga Internacional Socialista al compañero que es el compañero responsable de la campaña de solidaridad en Pakistán y vuelvo a repetir que estamos realizando desde la Liga Internacional Socialista una campaña para enviarle a los compañeros ayuda económica en las páginas de la Liga Internacional Socialista van a poder encontrar las cuentas para todo aquel que quiera enviar directamente y si no vamos a recaudar los fondos los vamos a enviar directamente desde los distintos países donde la Liga Internacional Socialista tiene compañeros compañeras así que nuestra campaña de 5 dólares 5 euros para Pakistán es una campaña que ya hemos iniciado y que la vamos a continuar durante todo este mes el compañero Rafi que está en condiciones compañero Pido disculpas porque se fue el internet de nuevo ¿Querés vos Mayer hacer alguna responder alguna de la nuestro traductor a su vez es un compañero del Líbano también así que no sé si vos querés igual ahí va a responder a las preguntas que ahora regreso al Wi-Fi perfecto muy bien la burguesía libanesa cristiana u musulmana nosotros no no queremos hacer mucha diferencia entre esas burguesías para nosotros ellos son la misma clase y ellos son el primer responsable a todos los problemas que nosotros estamos enfrentando en el país que el no lo no no Las organizaciones, hay muchas organizaciones en el Líbano, pero la mayoría están organizadas desde afuera y trabaja básicamente en todo lo que es básico y no enfrenta al sistema. En Bisri, donde enfrentaron las máquinas, logramos impedir que ingresen esas máquinas, pero no quedó el trabajo para después y ahora nada más el trabajo está que cuando el Estado quiere hacer algo o quiere entrar de nuevo, la gente va y se enfrenta de nuevo, pero el trabajo no se sigue día a día. Creo que esas fueron las preguntas. Bien. Compañeros, hay más preguntas. Yo voy a leer algunas de las preguntas y después les voy a pedir a los distintos panelistas si quieren agregar algo más, responder algunas o dar alguna reflexión final y ya iríamos al cierre del foro, de este primer panel. Recuerdo que aproximadamente en una hora y media va a dar comienzo el segundo foro del mundo. Pero voy a leer algunas de las preguntas que nos han hecho. Una para los compañeros de Pakistán, que yo ya la había hecho, pero que si hay alguna, si el daño en las inundaciones abarca también a Casimir. Desde Francia nos preguntan si los compañeros del Líbano pueden decir cuál es el origen de la polución que se desarrolla allí. Para los compañeros de Brasil... Si puede ampliar un poquito las medidas que se tomaron tras la muerte de los activistas y periodistas de los últimos meses, si cambiaron alguna orientación o los métodos de lucha a partir de estos hechos. Una propuesta que nos hacen llegar es la de tratar de armar un registro de empresas contaminantes mundialmente para hacerlas públicas y por esa vía para escracharlas y denunciarlas. Una compañera de CECI de Honduras nos pregunta si hubo alguna diferencia entre la agenda de Dilma y Lula cuando gobernaron o si las hubo, por qué se dio, y si no se dudo, pues para saberlo. Y si se han logrado algún triunfo en las luchas ambientales en los últimos tiempos o todavía hay que seguir acumulando fuerzas para lograrlo. Esas son las últimas preguntas, compañeros, porque siguen llegando, pero ya tenemos que ir cerrando. Así que se las transmito a los panelistas. Y si además de estas preguntas quieren hacer alguna reflexión final, para ya ir cerrando. No sé, el que se quiera anotar. Para darle cierre, Mauricio, Rafik, Hawái. Puedes comenzar. Mauricio, desde Brasil. Sobre las preguntas, ¿qué medidas tomaron após la muerte de los activistas? Creo que estás refiriendo a Bruno y a Don Phillips. A los activistas creo que se refieren a Bruno y a Don Phillips. Se ha realizado mucha acción mediática y casi ninguna acción concreta. Hace una semana fue asesinado más de un defensor ambiental. Janiudu Guayajara, en Marañón, en otra región de Amazonia. Para que tengan una idea de que las pocas acciones de los gobiernos que los gobiernos han tomado han sido totalmente insuficientes y siguen habiendo amenazas a los defensores de los derechos humanos y de los derechos ambientales en la Amazonia. En relación al registro de empresas contaminadoras, no tengo conocimiento de que exista un registro. Creo que es bastante difícil, creo que es muy difícil hacer eso. Sí, pero sí hay iniciativas puntuales. Es una relación de AgroFoxco a una relación de las empresas de la multinacional Vale, que contamina el medio ambiente, la Coca-Cola. Hay varias listas con las empresas, pero no tengo conocimiento de que están reunidas todas en una plataforma. ¿Hubo diferencias entre los gobiernos Lula y Dilma? Sí, hubo diferencias, pero que no alteran su totalidad. Podemos decir que Lula gobernó con dos mandatos. Y Dilma también en su segundo fue cuando sufrió el impeachment y tuvo que salir. En el primer gobierno de Lula hubo avanzos, pero en el segundo ya vimos retrocesos que se fortalecieron en el gobierno de Dilma. En relación a las hidroeléctricas, por ejemplo, el gobierno de Lula se retoma el proyecto de la época de la dictadura militar. Y quien va a finalizarlo es el gobierno de Dilma. Pero eso es en el segundo gobierno de Lula. La cuestión de la legalización de la soja transgénica. La paralización de las demarcaciones de tierras indígenas. Ya en el gobierno de Dilma, el proyecto de la construcción de las hidroeléctricas en la vacía amazónica. Y que hubieron victorias después del movimiento en relación a ellas. Entonces, contestando a esta pregunta, yo diría que sí, hubieron pequeñas variaciones y que ellas fueron a partir del segundo gobierno de Lula. Fueron cada vez más reaccionarias en relación al medio ambiente. Lula, recientemente en la campaña electoral de 2022, que sí le preguntan sobre la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monche, él contestó que sí haría de nuevo hace algunas semanas. Y su perspectiva, al unificar con la burguesía brasileña, con Geraldo Alckmin, es que el gobierno será más a la derecha que los gobiernos anteriores del PT, en caso de que Lula se electe. Nos preguntaron también sobre los triunfos de las luchas. Hubieron muchas luchas. Hablé de una, del cancelamiento del proyecto de hidroeléctrica, del usina hidroeléctrica, en el río Tapajós. Existen diversas conquistas y victorias, de demarcación de territorios, de conseguir derechos ambientales. De lograr derechos ambientales. Existen varias victorias, pero no están localizadas. Están esparcidas. Vi en el chat alguien que escribió sobre que el problema es el sistema capitalista es el gran responsable sobre el colapso ambiental. Pero no podemos olvidarnos que algunas técnicas, algunas herramientas no tienen que seguir existiendo. en un futuro socialista, en un futuro ecosocialista que nosotros queremos construir. No es posible seguir imaginando la continuidad de la explotación de combustibles fósiles. Los más pobres que viven en el planeta no lo aguantan porque son los primeros que van a sufrir las consecuencias. El fracking, energía nuclear, agrotóxico, no es posible que nosotros imaginemos que hagamos un otro planeta manteniendo estos tipos de actividades. Entonces, en conclusión, vi a alguien en el chat, alguien del pueblo Mapuche saludando, saludo a ellos que son un ejemplo de la lucha de los pueblos indígenas. Finalizo con que es imposible debajo del capitalismo salvar al planeta. Entiendo que es necesaria la construcción de una conciencia ambiental, pero también una conciencia anticapitalista. solamente en otro sistema y creando una nueva forma de relación con nuestro viejo socialismo, pero sumado a una conciencia ecológica, podemos salvar al planeta. El capitalismo, dentro del capitalismo es imposible resolver los problemas brasileros. Saludos, camaradas. Muchas gracias, Mauricio. Para las últimas respuestas y alguna reflexión, compañero Rafiq. ¿Maher? Sí, yo lo avisé, pero parece que se cayó de nuevo. Le estoy escribiendo. Muy bien. Aguay, ¿alguna reflexión final? Ya para ir cerrando. Aguay. Siendo que se congeló Aguay. 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 Pedimos disculpas, pero bueno, estamos en contacto con los compañeros en medio de un desastre ambiental en Pakistán y un desastre en la infraestructura en el Líbano. Pero ya está, volvimos a conectarnos. Amarada, Aguay. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aguay, ¿me escuchas? Yes, I'm here. Can you hear me? Sí, aquí estoy. ¿Pueden escucharme? Creo que ahora pude escuchar la pregunta sobre Kashmir. Kashmir no fue muy afectada por la devastación que estamos experimentando en el resto de las regiones de la llamada Federación de Pakistán. Así que es una situación muy peligrosa, pero en Kashmir... Kashmir, you have been seen, I think, our report regarding the national school we held in Kashmir. Creo que sí habrán podido ver el report que hicimos desde la Universidad de Kashmir. hemos visto que la mayoría del agua, del agua fresca, ha llegado a la ciudad, que ha llegado al resto de la región, viene de Kashmir. Porque hay canales de agua en las montañas, hay ríos y hay otras fuentes de agua. Y recientemente Pakistán ha redirigido dos de las grandes y principales fuentes de agua. Uno se llama Jilom y otro se llama Nilom. Se han cambiado la ruta, la dirección de esas fuentes de agua. Entonces fluye a través de la capital Kashmir de la Kashmir independiente. El comarada que pudo ir al congreso de Laliz también pudo comentarlo y bueno, nos comentaba esta cuestión de la redirección y la reorientación de esos ríos y la construcción de las represas que son también de un proyecto chino y lo que hacen es con la represa contener el agua. Así que esta contención del agua incluso disrumpe las inundaciones naturales el flujo natural del río esto afectó completamente toda la química del agua los mosquitos todas las cuestiones afectadas por los puertos de agua han sido afectadas. Las personas que se reunían a los alrededores del río para poder recolectar agua todos ellos han perdido el acceso. O sea que se han perturbado los flujos naturales del agua. Y alrededor de esas represas se han construido paredes se han construido puentes dentro del mismo mes. Y hay un gran movimiento hace un año y medio. Los ciudadanos de Kashmir protestan y hablan de salvar el río Nilam. Es una campaña de salvemos al río y protestan también pero la cuestión es que incluso aunque Kashmir no sea golpeado directamente por las inundaciones de todas maneras esa ciudad está ocupada por tres poblaciones distintas por india por pakistán y por china así que durante esta campaña nosotros conscientemente establecimos campamentos en la ciudad de Kashmir en dos ciudades distintas para que puedan expresar solidaridad para que esas nacionalidades que ya están ocupadas y al mismo tiempo son oprimidas a través de esas campañas puedan expresar solidaridad con la clase trabajadora pakistaní eso es muy muy importante es crítico incluso a que esas zonas y estaciones ocupadas puedan unirse y darle una mano al resto de la clase trabajadora de pakistán y una vez más la cuestión climática en pakistán lo mencionábamos en la entrevista tiene 7000 relaciares pakistán y esa es la mayor cantidad de glaciares que existen fuera de la región polar el derretimiento de las capas glaciares en esa región en el sur de pakistán y en otras áreas incluso ahí hay una de las más grandes montañas creo que es la segunda más montaña más grande del mundo está ubicada ahí y bueno y el derretimiento de esas capas más las lluvias monzónicas esa combinación hace que hoy todo ese sector esté inundado ese agua bajó y habrá inundado áreas enteras de pakistán incluso también están las regiones ocupadas por los talibanes así que hay un hay un hay un relacionamiento en todas las áreas y sectores de pakistán pero además esto afecta a nivel internacional todas esas regiones van a ser afectadas incluso incluso hubo hasta 52 grados hace poco 54 grados centígrados donde hubo víctimas mortales de esas olas de calor toda la misma área en la que hubo 54 grados y víctimas mortales de la ola de calor ahora son impactadas por las inundaciones hemos lo hemos visto en australia también en situaciones similares con los incendios forestales y lo hemos visto en brasil también así que se interrelacionan todas estas cuestiones y por eso es que la problemática climática es una problemática que debemos tomar a nivel internacional la problemática sobre los combustibles fósiles y su uso por la rentabilidad somos nosotros los países menos desarrollados los que sufrimos las consecuencias los que lidiamos con las áreas inundadas que ya pueden volver a construirse las burguesías pueden volver a construir todo lo que hayan perdido pero aquellas personas que perdieron su casa no tienen posibilidad alguna de reconstruir lo que han perdido y por eso debemos pelear contra el cambio climático no es solamente el cambio climático sino que tenemos que cambiar el sistema que ha sido la razón de estas calamidades de estos desastres estas calamidades estos desastres se pueden prevenir se pueden administrar no tienen en Pakistán ningún plan no tienen ninguna intervención no tienen ninguna intervención para poder construir esos sistemas subterráneos de drenaje se tienen que hacer obras gigantescas y el precio los tendrá que pagar la clase trabajadora pero es el presupuesto militar el presupuesto que se va en pagarle al FMI así que no exista ningún tipo de presupuesto para poder realizar los cambios necesarios para resolver esta catástrofe muchas gracias 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 y ya para ir cerrando las palabras finales del compañero Rafik del Líbano la conciencia la conciencia ambiental es muy grande en el Líbano tenemos más de 1.3 millones de autos privados y nosotros somos no más de 4 millones en el país eso significa que cada tres personas tienen un auto usamos combustibles muy malos y de muy malas calidades eso hace más polución la producción afecta mucho también a la polución en el Líbano las canteras que son ilegales pero están protegidas por las mavias son muy grandes y afectan mucho a la calidad del aire también tenemos un problema muy grande de basura tenemos tenemos una cantidad muy grande de basura 40 40% quedan así y 10% nada más son la basura reciclada y 40% quedan en el suelo básicamente no no tenemos muchos agricultores ese número está está de baja y eso afecta también a la calidad hay hay muchas quemas de bosques provocadas o no que eso va a ser un clima más desiértico en el líbano en los años que vienen finalmente la conocencia ambiental comenzó a extender en el líbano cuando estalló la crisis de la basura en el 2015 la basura se acumuló en las calles debido al nefasto estilo de gestión de la autoridad donde la corrupción el nepotismo y el soborno dominaron los controles de las empresas de desechos nosotros consideramos que la batalla ambiental es inseparable de la confrontación del sistema los problemas ambientales dominan el mundo entero y este aún está aumentando día a día y vemos sus resultados con los cambios climáticos y la propagación de enfermedades efectivamente estamos en una etapa crucial si no detenemos la brutalidad del capitalismo y tratamos de superarlo nos encaminaremos hacia la destrucción de la humanidad muchas gracias y pido disculpas por mi conexión gracias gracias Rafik sabemos todos que la situación es muy compleja y por lo tanto por eso los problemas de conexión y la verdad que el foro estuvo muy interesante incluso compañeros compañeras nos han pedido también que veamos cómo transmitirlo la idea que tenemos es sacar algún material posforo con todas las ponencias y con con todos los debates para enriquecer y como aporte a toda la lucha medioambiental así que sí vamos a vamos a transmitir después cada uno de los paneles así que yo le agradezco a todos los panelistas a Yula que lamentablemente se terminó cayendo pero pero bueno a Wai de Pakistán al compañero Mauricio de Brasil al compañero Rafik del Líbano por sus exposiciones recordar estamos haciendo una campaña en solidaridad con Pakistán nos movilizamos el 5 en el día de la Amazonia también en muchos países en solidaridad con toda la lucha que se viene dando en el Amazonia pero en particular queremos centrarnos un poco en esta campaña porque para poder enviarles ayuda a los compañeros ya que el internacionalismo también en la batalla ambiental tiene que ser que entre todos trabajemos en unidad los problemas no son de Pakistán del Líbano de Brasil los problemas son el capitalismo y el capitalismo del sistema mundial que se ha impuesto y al cual tenemos que derrotar si queremos derrotar estos problemas y empezar a revertirlos así que compañeros yo dentro de exactamente una hora va a empezar el otro taller ahora vamos a hacer un break vamos a parar les pedimos a todos que sigan es el mismo link el que vamos a utilizar para el próximo taller es un taller que intenta analizar qué pasó qué pasó en los países llamados socialistas con relación al tema ambiental hay muchas polémicas y muchas falsedades con todo lo que se ha dado pero queremos el taller se llama tras las huellas de la Unión Soviética el balance socioambiental del socialismo burocratizado de la restauración capitalista pero también vamos a poner algunas crajeas de cómo fue el tema ambiental tratado en el periodo de Lenín y Trotsky porque muchos no lo saben pero fueron algunas de sus medidas fueron medidas precursoras de muchas cosas que todavía estamos discutiendo que deberíamos hacer pero bueno así que los invitamos de acá en una hora no digo el horario porque estamos en 30 países que tienen horarios completamente distintos así que lo que sí en una hora vamos a seguir con el otro con el otro taller les agradezco a todos y bueno un abrazo grande para todos y todas y nos seguimos encontrando dentro de una hora con el otro